Bueno, vamos ahora a pasar precisamente a temas medioambientales que ya estábamos aquí tocando con Adolfo, con Carlos Álvarez Flores, experto en cambio climático, colaborador de Zona Franca y Revista de la Una. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Arnoldo, a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, ¿cómo te va? ¿Cómo estás en esta semana corta? Bien, mira, estoy metido ahorita en grupos de trabajo, de normas, estamos revisando muchas normas locales, federales, y bueno, nada más un breve comentario. Todos los miembros de la clase política, incluyendo la persona que acaba de estar ahorita ahí contigo. Quieres ser de la clase política porque todavía no es, pero bueno, sí. Pero bueno, pero a lo que voy es a esto, él viene del PAN. Fíjate que en España, hasta donde yo recuerdo, hay una regla. Si tú estás en el PSOE, no te puedes ir al otro. Y aquí no, aquí tú te puedes... No, bueno, pero estuvo en el PAN en el 2000, ya pasaron 18 años, yo creo que eso sí se puede, ¿no? Pero, o sea, a lo que voy es a esto. Pero, los partidos no tienen, aparte, no tienen vergüenza, no tienen ideología, no tienen nada, ¿verdad? Y cualquiera, hoy lo viene, cualquiera puede estar en todos los partidos. Hay personajes así como Porfirio Muñoz Ledo, que lleva, ya nomás le falta el verde, ¿verdad? Ya, ya ha estado jugando con todos, y eso no es correcto, porque si hemos de ser justos, pues deberían tener un poquito, digo yo, de vergüenza, ¿no? De ideología, pero los partidos no tienen eso, hombre. Los partidos son franquicias que sirven para apoderarse del botín, servirse, digo yo, del botín. Pero por eso los ciudadanos, comunes y corrientes de a pie, como tú y yo, necesitamos intervenir más, necesitamos participar más. No podemos dejar, como decían por ahí, la política es tan importante que no la podemos dejar, hermano. De los políticos. Correcto. Política en el sentido más amplio de la palabra, de su significado, o sea, la política es el bien común, pero aquí en México la han llevado al bien de grupo, o sea, son los grupos, ¿verdad? Estos que se apoderan de los partidos, y en un partido puede haber muchos grupos, digo, el mismo PRD, para no ir lejos, pero en el azul, en el PAN, aquí en Guanajuato hay no sé cuántos grupos, ¿verdad? A nivel nacional también, en fin, o sea, hay muchos grupos adentro, pero a lo que voy es a esto, no hemos logrado evitar que se sirvan, que hagan mal gobierno. Todos, ¿eh?, no es uno solo, todos tienen su forma peculiar de ejercer el poder, y ahorita qué bueno que le dijiste, cuando tocaste el tema de medio ambiente con esta persona, así como que dijo sí, pero no, o sea, no está enterado, no participa en la agenda ambiental y climática, no, para nada. Y fíjate que en ese sentido, ayer, 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 sí, ayer estábamos discutiendo ahí con gentes, colegas, eso, que todo el mundo cree que esto es una especialidad, pero en realidad no, esto es la vida misma, o sea, decir que debemos cuidar el medio ambiente, decir que ahora tenemos que adaptarnos al cambio climático, pues es algo cotidiano, bueno, pero desgraciadamente no hemos entendido la importancia, la impunidad ambiental, el caos ambiental, ahí está, frente a nosotros, ¿verdad?, entre Ricardo de la Parra y el otro biólogo, o sea, dos biólogos, célebres biólogos, y Juan Ángel Mejá Gómez, pues tienen un mugrero con los ladrilleros, no solamente los ladrilleros, la oruga, esa cochina, o como se llame, tu transporte ese que presumen, que va a ir por el boulevard, ¿cómo se llama? La oruga, sí, bueno, el sistema integral de transporte. La oruga cochina, que no sé ni quién la compró, ¿tú te acuerdas quién fue el que hizo esa...? Luis Ernesto Ayala. Ah, bueno, pues entonces se ve que don Luis Ernesto es un hombre muy preparado en materia de cambio climático, ¿sí me entiendes? Tenemos un Consejo Estatal Ciudadano de Cambio Climático, pero nadie sabe que existe, porque los gobiernos estatales, los presidentes municipales, pues maniobran, manejan, manipulan todos los consejos, todas las instancias ciudadanas están manipuladas. Entonces, ahorita qué bueno que sacaste el tema este del enorme desarrollo inmobiliario que van a hacer ahí junto a Cárcamos, al parque este, ¿verdad? Yo estoy esperando que podamos conseguir la información, o sea, la manifestación de impacto ambiental, ¿sí? ¿Hay una autorización por parte del municipio para este proyecto? ¿De la parra, de tu amigo de la parra? Yo creo que fue desde antes, me dicen, ¿eh? Digo, no, no lo puedo asegurar, pero me dicen que le tocó a Fidel... A Fidel. A Fidel García. Conozco bien también. Pero bueno, lo que estamos tratando de obtener, junto con otros colegas, es esa manifestación de impacto ambiental. Queremos ver las consideraciones técnicas y, sobre todo, la concordancia con el plan de desarrollo urbano. No podemos seguir acabando con lo poquito que hay. O sea, tenemos poquita corteza vegetal, poquitas áreas importantes, ¿verdad?, que nos ayudan a captar el agua, a bajar la temperatura. O sea, todos los árboles que tiremos, pues estamos dándonos un balazo en el pie. Eso no lo han comprendido ningún presidente municipal, ningún gobernador. Bueno, ningún presidente de la República. Hay un discurso, ¿verdad?, histórico de que, ah, vamos a reforestar, pero en la realidad no reforestaron nada. Pero bueno, vamos a... Digo, simplemente nada más porque, pues, estaba oyendo aquí a esta persona, a este personaje que tuviste ahí. Adolfo Enríquez, hermano de Mayra Enríquez. Bien, pues, mira, definitivamente él no tiene mucha comprensión y, sobre todo, no le dan la importancia. Porque como no la conocen, pues no pueden saber qué tan importante es. Pero estamos hablando de la supervivencia, estamos hablando de la salud de todos. Y sobre todo estas ciudades, estas megaciudades que estamos generando en este caos, en este desarrollo urbano, que obedece, como dices tú bien, dices, pues obedece a un poder económico, ¿verdad? También estoy preguntando quiénes son los dueños del proyecto, porque tampoco... Ah, pues, está muy claro. ¿Quiénes son? Los Promotores es un grupo que se llama Grupo Impulsa. Son dos jóvenes empresarios leoneses, dueños de cadenas de restaurantes y de antros por todo el país. Empezaron en León y han crecido mucho. Se llama Grupo Impulsa. Y son leoneses. Son leoneses. Uno de ellos es sobrino, y aquí te va a dar un dato importante, del dirigente estatal del PAN, Humberto Andrade Quesada. Él se llama Omar Quesada. Mira. Hay una hipótesis de que por ahí la prisa de López Santillana para autorizarles todo y despejarles el camino es porque como está buscando su reelección y Humberto es un botón importante a presionar, así surge esto. No son del negocio inmobiliario, son del negocio restaurantero, entonces están asociados, entiendo, con otras personas, pero ellos son los promotores, los compradores del terreno. Ya te voy a dar información más precisa de esto. Ahorita no quiero tocar otro tema, pero si tú me ayudas, la semana entrante le entramos más a este tema, al tema de este desarrollo. Pero bueno, vamos ya porque se me está acabando mis 18 minutos. Ahí va. La norma 083, semanal 2003, es la que regula los sitios de disposición final. Eso de disposición final ya se lo queremos quitar. Sí. Disposición final. Ya no vamos a enterrar, ya no debemos enterrar, pues. Estamos en ese proceso. Yo no veo aquí a ningún municipio preocupado por superar sus rellenos sanitarios deplorables. Fíjate que estamos esperando que cada sexenio, ¿verdad?, le ponemos una veladora a la virgencita, decir, oiga, ojalá que los próximos tengan un poquito de vergüenza. Pero no, fíjate que no, no tienen vergüenza, ¿verdad?, ese es el tema. Sin embargo, hemos caminado, hemos avanzado un poquito. Ya te mandé hace unos días, unas semanas, por ahí un acuerdo en Cámara de Diputados, ahorita está en el Senado, yo creo que sí se va a aprobar pronto, de la responsabilidad objetiva. O sea, la responsabilidad penal, pues, del presidente municipal y funcionarios municipales y estatales, al que siga permitiendo tiraderos a cielo abierto. Pero eso no es suficiente. O sea, necesitamos modificar esa norma, necesitamos cambiar el criterio de que vamos a enterrar. No, 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 ya no vamos a enterrar. Tenemos que aprovechar. Estos residuos son aprovechables. Tenemos que convertirlos en energía, convertirlos en composta. Hay muchas opciones. En ese sentido, seguramente el próximo Congreso Federal, a donde yo voy a tener varios diputados, conocidos, amigos, algunos ya los estoy asesorando ahorita. Ahorita mismo estoy asesorando a un par de ellos que van a estar ahí y que, por supuesto, van a venir a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara. De manera, pues, que nada más para terminar mi comentario. Estoy metido en la norma, en el grupo de la norma de verificación de gases de efecto invernadero. Ahora, las manifestaciones de impacto ambiental deben considerar el tema de la Ley General de Cambio Climático. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este proyecto, me refiero al inmobiliario este que no sé ni cómo se llama. City Hall. Eso, vámonos ya. Algo eso, City Center. In English, in English. Así están, ya ves cómo son. Ahora somos hasta... City Center, perdón, City Center. In English, por favor. Bueno, pero ahí te bajo. Yo estoy seguro que ese proyecto no incluye las medidas de mitigación de cambio climático ni de adaptación. A ver, te voy a dar un detalle. Ahí hay un ojo de agua, una emergencia de agua del subsuelo que se llama Los Cárcamos. Sí. Es un producto por vasos comunicantes, que tú sí me vas a entender. Sí. Del agua que se filtra de la presa del Palote. Correcto. Al subsuelo y emerge 400 metros adelante. Ok. Bueno, este desarrollo tiene autorizado un sótano para estacionamiento de alrededor de 11 metros de profundidad. O sea que dice... Pueden nadar. Dice tu amigo de la parra, dice tu amigo de la parra que la filtración de agua es más abajo, que ya mandaron a hacer un estudio, que por cierto es secreto y no nos han dado a conocer. No. Que dicen que el agua se filtra por debajo de los 11 metros, entonces que no va a haber bronca. ¿Tú qué piensas? No, qué secreto ni qué ocho. Mira, ahorita estamos en vías de conseguir, repito, todos los documentos. Los tienen que obsequiar, aunque se revuelquen y se hagan... Te doy otro dato. Es santuario de aves migratorias. Es correcto. Tanto la presa del Palote como los Cárcamos. Y empiezan a construir edificios de más de 20 pisos. Por eso digo, tenemos que revisar bien esa manifestación de impacto ambiental, pero de entrada te lo digo, no tiene considerada la ley de cambio climático. Y hoy, ya yo estuve discutiendo hace rato, tuve un desayuno con el subprocurador de la Profepa a nivel nacional, el licenciado abogado Gabriel Calvillo Díaz, y también estuve con el director general de impacto y riesgo ambiental de la Samanata, Alfonso Flores Ramírez, por cierto, de Salamanca, y ambos coincidían conmigo en que ahora es obligatorio que todas las manifestaciones de impacto ambiental consideren los temas de cambio climático. Y estoy seguro que este proyecto no lo tiene. Por ejemplo, ¿y qué crees que por ahí le podemos dar y por ahí podemos detener el proyecto? Bueno, pues bienvenido a la trinchera, compañero. No me quiero hacer ilusiones, porque aguarda que aquí manipulan. No, bueno, ni siquiera está pensado el impacto vial, ya constigo todo. Ahí López Mateos es un nudo. Ese ni lo toman en cuenta esos señores. Pero bueno, vamos al tema. O sea, el desarrollo tiene que estar de acuerdo con nuestras propias reglas. No se pueden brincar las reglas. Así sean estos dos jovencitos que son muy notables y que son familias. Me vale gorro que sean hijos de quien son. ¿Sí me entienden? Tienen que cumplir, punto. No se trata, si son hijos de los dueños del PAN, eso a mí no me importa. Lo que tienen es... Sobrinos. O buenos sobrinos, pues qué buenos muchachitos, qué buenos que son emprendedores y que son muy... Pero que respeten las reglas. Por eso. Pero tienen que... Bueno, ni siquiera sé quién hizo la manifestación, hombre. Necesito tener más información. Estamos en eso, la vamos a conseguir. Y por supuesto que vamos a desmenuzar todo. El impacto es resolutivo y por supuesto que si hay oportunidad de exigir que se cumplan las medidas de cambio climático, por supuesto que lo vamos a hacer por todas las vías. Todas las vías que hay. Tenemos muchas vías. O sea, tenemos caminos. No es nada de que ya nos amolamos. No, no, no. Eso fue en 1970. Cuando decían, no, ya se amoló esto. No, no. Ahora ya no es así. Es más, ahí te va. Este tema va a ser tema de campaña. Bueno, y don Héctor López Santillana tiene que, pues que le den bien su acordeón porque lo va a tener que discutir públicamente porque es un proyecto importante en una zona que tiene un alto valor ambiental y que no puede ser que sigamos destruyendo eso. Y si tiene que ver con el agua, no, bueno, nada más importante que el agua, mi querido Arnoldo. Entonces, bueno, regresando al tema ya para terminar. El metano, que es parte del biogás que se genera en los tiraderos a cielo abierto y los mismos rellenos sanitarios, es una emisión que tiene impacto. Es una emisión tóxica. Es una emisión que tiene impacto en el cambio climático. Por lo tanto, la Profepa, esa Procuraduría Federal de Protección del Ambiente que yo critico mucho, ¿verdad? Porque el delegado que tenemos en Guanajuato, pues no, no da luz, no sé a qué se dedique el señor Calderón, aparte de cobrar su sueldo, no sabemos a qué se dedique. A la grilla en el PRI, que es un desastre. Se anda buscando, como ya se van, ahora sí ya se van, ¿verdad? Pues entonces, imagínate, está en una disyuntiva, va a tener que trabajar, porque si no le dan hueso, pues se va a tener que poner a trabajar, cosa que no les gusta mucho. Les gusta ser funcionarios, les gusta cobrar 80, 90, más lo que cae, la puchaca, en la canasta, en esos puestos, en esos cargos, la corrupción, o sea, estamos así, ese es el juego. El juego es que es un botín, todos quieren estar cobrando, pero ya se van, estos ya se van, también se va el delegado de Semarnal, este muchacho del verde, adiós. Pues no tan rápido, todavía le quedan varios meses. No, yo ya quisiera que se fueran hoy, mi querida, no, hombre, por favor, ¿sabes cómo les digo yo? Son dos delegados aviadores, o sea, no están, ¿sí me entiendes? No están en lo que deben estar. Ahorita, la Conagua ya se tenía que haber pronunciado en este tema, también la Conagua, si ubicas al vaquero, ¿verdad? A el señor Navarro de Alba, ¿no? Sí, Humberto, el vaquero Woody, como le dicen cariñosamente. Le digo el vaquerito de cariño, es muy bueno para la grilla, pero para el tema no se ha pronunciado, ¿verdad? Creo que también ya se va, ¿eh? También, ojalá que ya se vayan todos, o sea, lo que queremos es que se vayan, pero para siempre, Arnoldo. Oye bien, para siempre, que no volvamos a ver a estos personajes en ningún cargo, en el Estado, ni en municipios, que se vayan para siempre, que disfruten lo que se llevaron y que Dios los bendiga, pero no nos queremos volver a ver. Ahora bien, el tema del metano, repito, va a ser la razón, es la justificación para que la Profepa intervenga ya, ahora sí, con el tema de las emisiones, ¿por qué? Porque generan un impacto al calentamiento global. Entonces, ahora ese es el concepto que vamos a estar vigilando en todos los proyectos, incluyendo este, el inmobiliario. Y le toca a la Profepa, básicamente. Así es, correcto. Todos tendrán que dar cuentas, tendrán que probar y demostrar que sus proyectos, sus manifestaciones de impacto ambiental y la operación de cualquier actividad, cualquier actividad productiva, incluyendo los curtidores y los zapateros, ahora tienen que incluir medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático, cosa que nadie, oílo bien, nadie lo hace. Y obviamente, Juan Ángel, bueno, Juan Ángel, por favor, Ricardo, por favor, o sea, ellos son analfabetas, los dos, así les digo de cariño, analfabetas en cambio climático. Muy bien. Lo bueno es que ya se van. Muy bien, Carlos. Aquí lo dejamos y seguimos, te prometo que en la próxima te voy a dar más carnita de este tema, ¿vale? Aquí te espero con mucho gusto y muchas gracias. Gracias, Arnolo, buenas tardes. Buenas tardes a Carlos Álvarez Flores. El tema del medio ambiente es importante y además justo defenderlo con la demencia con la que lo hace Carlos Álvarez.